con el permiso de la presidencia. Adelante diputada. Muchas gracias. Hablar de las personas con el trastorno del espectro autista que existen dentro de la sociedad debe movernos para que seamos empáticos y reflexivos, ya que no están ejerciendo plenamente sus derechos en igualdad y de condiciones como los demás. Debemos entender que la percepción del mundo y de lo que nos rodea no es igual para todos. En México, uno de cada 115 niños padece autismo. Esto quiere decir que el uno por ciento de todos los niños de nuestro país, aproximadamente 400 mil tienen este trastorno. Las personas que lo adquieren tienen dificultades en las relaciones sociales, alteraciones de la capacidad de comunicación y patrones de conducta estereotipados, restringidos y repetitivos. Es entonces que debemos de derribar barreras para que estos puedan ejercer todos sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones. Las cifras son claras y tenemos una tarea pendiente con miles de personas. Según datos del ciclo escolar 2019-2020, de las seis mil 315 unidades de servicio que ofreció una educación especial, 26.4 por ciento corresponde a los centros de atención múltiple, es decir, mil 669 en las que elaboran más de 13 mil docentes, atendiendo a más de 95 mil estudiantes. Entonces, esto es un llamado urgente para la Secretaría de Educación Pública, porque no es suficiente el número de CAM que hay en el país. Simplemente, como aquí mencioné, hay más de 400 mil personas con autismo, sin mencionar las demás personas que tienen otra discapacidad. No se cubre ni la mitad del país con estos centros. ¿A dónde acudirán los padres y madres cuando tienen que recorrer para haber materializado el desarrollo de sus hijos e hijas para desenvolverse, tener un crecimiento constante y alcanzar sus metas? La educación es un pilar de suma importancia, tanto dentro del salón escolar como fuera de este. Todas las personas son importantes en una sociedad cuando aprendemos a ver los demás con respeto, garantizando sus derechos y bienestar. En la bancada naranja, atendemos esta reflexión para hacer una sociedad más proactiva y menos apática. Vivamos y ayudemos a vivir. Descartemos del imaginario colectivo los parámetros típicos o normales y entendamos de una vez por todas que somos un infinito de posibilidades. Pero a su vez, cada uno de nosotros es parte importante de un todo, de un solo México, para que siempre tengamos el corazón y el cielo azul. Y yo quiero reconocer a mis amigas Caro y Federica, que gracias a ellas, porque son mamás de niños autistas, he aprendido mucho de ellos y decirles que su lucha es mi lucha, que estoy con ustedes en las buenas y en las malas y vamos por todos nuestros niños con autismo, por ellos y por ustedes, Caro. Gracias por todo. Es cuanto. Gracias, diputada. Gracias.